Un amor, un lugar, una canción que revele quién soy yo, que me traiga dirección. Solo en ti yo encuentro mi lugar, la esperanza de mi corazón. Hoy me rindo ante ti. Voy a correr a tus brazos, oh Señor, a tu amor, que nunca me ha matado. Y revelar los sueños que están en tu corazón, en tu corazón. Que el amor de Dios siempre resplandecerá. A todo el que clamando está, y el que lo busca encontrará. Solo en ti yo encuentro mi lugar. Voy a buscar la esperanza de mi corazón. Hoy me rindo ante ti. Voy a correr a tus brazos, oh Señor, a tu amor, que nunca me ha matado. Y revelar los sueños que están en tu corazón, en tu corazón. Que el amor de Dios siempre resplandecerá. A todo el que clamando está, y el que lo busca encontrará. Tu amor me alcanzó, se derramó sobre mi corazón. Puedo cantar la más bella canción, pues Cristo vive en ti. El amor de Dios siempre resplandecerá. El amor que se derramó sobre mi corazón. Y el que clamando está, y el que lo busca encontrará. ¡Ah, ah, ah!